¿Qué tal todas? ¿Cómo estás? Bienvenido a AlcoStream. Hoy motivado, hoy motivado. Hoy es un día de esos que Guasones puede ganar perfectamente. Hay como amenazas, ¿no? En el equipo valenciano jugamos contra Rambut. Son muy buenos, tienen un jungla que es buenísimo. No sé todas cómo ves el partido de hoy. Ellos van cinco victorias, tres derrotas. Nosotros tres victorias, cinco derrotas. ¿Qué podemos dar la vuelta a un poco de eso? Estamos ahí, ¿no? Podemos decir. Bueno, nosotros no queremos ver Serafín de ninguna forma. No sabemos, yo creo, ni jugarla, ni jugar contra ella. Sinceramente. El ban nuestro de... No entiendo bien el segundo ban, el de Velvet. Sinceramente. A ver, yo creo que es verdad que LeBron es especialmente peligroso con ese tipo de personajes, ¿no? El Kayn que lo jugó tan bien, ¿no? Mucho invade, mucho... Pues si cojo ventaja, tengo capacidad real de carrilear desde la jungla. Y quizás va también un poco porque tenía miedo de esos invades, ¿no? En el puro uno contra uno, es verdad que si tu idea es que a mí... Te tengo que ser sincero, Manute, que no soy fan de First Pick y a R.B. Ha pasado también alguna vez en la L.E.C. y he dicho lo mismo. Pero entiendo que si tienes tan claro que quieres jugar B, B es un personaje que por detrás sufre un montón. Que un personaje como Velvet, él invade, si va por ti, no puedes hacer nada, te tienes que ir. O sea, si te encuentras a Velvet en la jungla de RSV, te tienes que ir, te echa. Da igual que seas Canyon, Faker o quien quieras. Eso es cierto. Y yo creo que simplemente es para proteger el... Sabiendo que Tiger tiene que ser importante. Tienes claro por tu plan de partida que vas a jugar ya no solo a Lavi, sino posiblemente Vitalilla para buscar también esos dives. Y simplemente el Van de Belves es para protegerte porque conoces bien, ¿no, Lebron? Vale, entró Atila, Atila. Pásame la cámara, crack, que estamos en selección de campeones. Hola. Buenas. Bueno, va, le ando Rumble en segunda fase de Vans y no se piquea. Esto ya es una cosa curiosa, ¿eh? Es una cosa curiosa que no se le concede a prioridad. A mí me gusta el Vitalilla, me parece bastante agresiva la combinación. Porque claro, te responden con estos Power Peaks y asusta bastante Rambut, ¿eh? Asusta bastante Rambut. Tenemos el Casante, que por cierto lo van a buffar. No sé si lo viste todas, yo sé qué opinas de eso. Pero al Casante le van a meter un buffo. Sí, a ver, son cambios. Sí, es como un buffo. Te dicen que le quitan otras cosas porque ponen como el Daz más lento, tal. No sé. Yo tengo que verlo, pero cada vez que hay un cambio sobre Casante, yo es que no me fío. O sea, creo que no va a tener mucho sentido. No sé si es que hicieron algún contrato, ¿no? De que tenía que estar mínimo dos años ahí fuerte el Casante o algo por la ceremonia de World del año pasado y tal. Sí. Pero es incomprensible lo de este campeón. Porque si lo quisieran quitar, o sea, cuando ha habido otros personajes que han sido problemáticos, no se complican. En plan, lo mando al baúl, que sea malardo, que no lo juegue nadie y me evito de problemas. Así no tengo que intentar balancearlo. Pero con Casante, por lo que sea, pues quieren que se juegue. Bueno, pues el Ezreal para Rambut. ¿Le han conseguido sacar partido al Ezreal los de Rambut? Creo que no lo han jugado, ¿no? Es como un clásico de rayito, ¿no, Atila? Sí, sí, lo han jugado una vez. ¿Y qué tal? O sea, rayito... A ver... Bien. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, no le saca su máximo potencial. Porque diría que ahora mismo Ezreal está en un punto en que tú deberías jugar para el Ezreal. O sea, el Ezreal es un campeón que es muy fuerte, puedes abusar muchísimo. Y si estás por delante, es muy opresivo. O sea, sobre todo, por ejemplo, contra la composición enemiga, si sabes perfectamente dónde está B, no tienen realmente un buen CC para hacerte, entonces puedes jugar a placer. Ahora, normalmente lo que van a hacer Rambut, van a hacer lo opuesto. Van a poner a rayito jugando weak side, van a jugar full top side, van a jugar para que Lebron saque recursos. Y para que rayito, pues, eventualmente, pues, saque dos, tres ítems y, pues, empiece a picar, ¿no? Con el Ezreal. Eso es el estilo Rambut. O sea, no soy fan de ello, pero funciona también. O sea, sobre todo si los equipos enemigos no te castigan. Bueno, ¿qué os parece nuestra compo? ¿No falta un poco de daño, quizá? A ver, yo cuando hay Senna... No, a ver, yo creo que el daño está ok. El problema es que... Quizá es... Estás como muy obligado a que Shiko se mueva y le vea... ¿Han piqué a Garen? Bueno, esto empieza, chicos, ¿eh? Esto empieza. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, me preocupa esa top lane. Es que Spudder es importante para este equipo, ¿eh? Spudder tiene que estar cómodo y que le vaya bien. La camiseta, que no paráis de pedírmela. Y con razón, de verdad. Es que no nos ha dado tiempo. O sea, a ver, imagínate que estás a punto de firmar un sponsor y es como que se va retrasando y otra semana y tal. Y es como, bro, no voy a sacar la camiseta sin el sponsor para luego tener que meterle el sponsor a los dos días a hacer otra producción. ¿Sabes? Es como que me está costando la vida, chicos. Pero tendremos camiseta dentro de poco, ¿eh? Os lo prometo. Os lo juro que habrá camiseta, chicos. Os lo juro. Bueno. El overlay nuevamente mejorando, ¿eh? Se estrean los play-offs, Manute. ¿Eh? Ya han puesto la diferencia de oro. Han puesto la diferencia de oro y además han puesto el Splash Art entero en vez de los iconos de los campeones abajo, ¿eh? Está muy chulo. Está guay, ¿eh? Muy bien la del WP. Me gusta, me gusta. Sacadita, sacadita. Lo que haría es ponerle borde, ¿no? Me da mucho toque cuando no tienen borde. ¿Estás viendo ahora cómo están los campeones? Con esa línea negrita casi de borde. Diría que si le pones un borde, mejor. Ahora mismo lo único que falta es cuando hay campeones a los rollos Senna, poner el típico overlay que ponen por debajo para que puedas ver las almas que tiene. Eso también está muy, muy bien. Porque la verdad es que en Senna es muy importante saber las almas. Bueno, en el Smolder, ¿no? Cuando lo veamos. Sí, 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 sí. Que aún está habilitado, ¿no? ¿El Smolder? ¿En esa línea? No, 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 porque si no hubiera sido baneado seguro o piqueado. O piqueado. Sí, sí. En Norteamérica, tanto en LCS como en Segunda División, pasó de, oh, qué gracia, un Smolder. Se atreven a jugarlo a, bueno, mejor lo baneamos. Vamos a empezar a banearlo. Sí, 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 sí. Y bueno, vamos a ver el Evo contra Spudder, ¿eh? Matchup bastante interesante también. Evidentemente counter piqueado, ¿no? En este caso es Spudder, pero bueno, apetece. Es que hay muchas cositas que apetecen, ¿eh? Evidentemente fue campeón, ¿no? Fue campeón con Heretics. Sí, sí, sí. ¿Evo? Sí, sí, sí. Ganó el European Masters y todo. Sí, sí, sí. Así que… Evidentemente bastante bueno. Bastante bueno hace bastante tiempo, la verdad. O sea, me sorprende que sea en un equipo como Rambut. No creo que Rambut sea un equipo malo, pero no creo que sea un equipo que aspira a ganar, ¿me entiendes? Bueno, quizás ha sido por el proyecto, ¿no? O sea, ha visto el proyecto y ha dicho, bueno, me renta. Yo es que pienso en Rambut. Todo el mundo piensa en Rambut como los nuevos, que son de los malos y tal. Pero es que no hay que pensar en Rambut así. ¡Uy, qué buen gancho de Farfetch, eh! Rayito que tiene que gastarla, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Se lo comió. Se nutrió. Patatitas. Sí, sí. Oye, chico, muy buen trabajo también la Midlane, ¿eh? Me gusta, me gusta. Este macho lo hemos visto estos últimos días también bastante, ¿eh? El Talilla contra Zir ha ganado mucha popularidad. Yo decía Toad que no hay que pensar en Rambut como los nuevos, los malos, tal, porque para nada. O sea, Rambut es un proyectazo que evidentemente no es muy conocido todavía. Lleva poco tiempo trabajando, pero es un proyectazo. Y dentro de un poco va a ser, bueno, ya lleva cinco victorias y tres derrotas. Quiero decir, no es mi abuela como hicimos nosotros el año pasado, por ejemplo, ¿sabes? Sí, y que tú mirabas el roster y te puedo comparar el... Porque cuando ves este tipo de rosters todos sabemos como el Lebron, incluso Evo, Puede ser un roster explosivo, digamos. Mira, mira, qué bien Farfetch'd aquí otra vez. Pero... Pero si va bien, los nombres es una locura. Sí, sí, sí. Y luego, pues aparte que los que hemos visto el trabajo que está haciendo Rambut, un poco en las sombras y sabemos cosas, pues hay que aplaudirles. También en eventos, pues lo que hicieron en Dreamhack y demás, que estuvieron un pasito por delante de otros clubes, ¿sabes? Pues al final es gente que está trabajando y que, bueno, yo pues les deseo lo mejor, salvo ganar este partido. O lo demás, que les vaya bien. Está jugando Sisyphe Catila la Senna farmeando, que ya lo hemos visto también en la LEC, que es otra versión así un poquito diferente. La jugó Supa. No sé qué te parece a ti. También la ha jugado bastante nova, la verdad. O sea, no me parece malo. O sea, yo creo que no es lo más óptimo. Sí. O sea, porque Senna realmente se beneficia muchísimo de las almas, pero hay varios puntos a tener en cuenta. Uno, cuando juegas Senna Fasting, que es lo más habitual, tienes que guardear tú. Y realmente guardear es algo muy importante, sobre todo en competitivo, y es un trabajo que los supports llevan años y años, ¿no? O sea, yo mismo juego muchísimo Senna, y la verdad es que muchas veces te olvidas de guardear, ¿me entiendes? Estás tan concentrado en hacer tu típico trabajo de carry, que no estás realmente a la pendiente de poner guards. Eso y además que, bueno, o sea, después es como más sencillo, ¿no? Que una de carry juegue mejor Senna también. Así que creo que es por eso, sobre todo, que lo están jugando ahora mismo. Pero bueno, no me parece malo. Es un campeón de calidad, como me gusta llamarles. Hay campeones que tú dices, bueno, son un poco mierda, pero los tienes que ejecutar bien a los Johnny Dally y a otros campeones que siempre quieres en tu equipo. Por ejemplo, Nautilus es un campeón que siempre quieres en tu equipo. Campeón de calidad. Bueno, pues Trikevin en este caso para Rambut, que aprovecha la prioridad de top, ¿no? La Copa Gaming, sí, pues la han llevado. Nosotros a por la Copa Dragones, que el otro día lo decía Tiger, decía que somos el equipo, de hecho, que más dragones ha hecho por partido en la Superliga, ¿sabes? ¿No es el equipo que más dragones ha hecho? Sí, sí, de verdad. Somos el equipo que tenemos más dragones en la Superliga. Además con bastante diferencia. Eso quiere decir... Es muy fearless, es muy fearless. Le gusta jugar por objetivos. Ya, pero estando en los Kevins ya cambia la cosa. No sé hasta qué punto, ¿sabes? Igualmente el primer dragón para nosotros. Está bien, está bien. Los Kevins es lo que dice siempre también Toad. O sea, es muy bonito y demás, pero si no le pegas a las torres, realmente no los utilizas, ¿me entiendes? Claro. O sea, es bueno para sacar placas, diría. O sea, ahora mismo, por ejemplo, tienes tres Kevins. Si por algún motivo reseteas mal, no tienes buen tempo, pues sacas una plaquita extra, lo que está bastante bien. Pero quitando eso no te da nada. El dragón se queda ahí para siempre. Y son buenas estadísticas. Preguntan en el chat entre Garen y Kassante, ¿quién gana? Pues mira, te voy a explicar. El matchup hasta el 11 lo va a ganar siempre Garen, por lo que va a tener prioridad de top. En principio, Kassante igualmente no va a morir, pero va a estar bajo torre cuando quiera. Entonces los Kevins serían siempre para Rambut, o casi siempre. Y luego, en el mid y late, en principio, Kassante aportará más que Garen, evidentemente. Eso es lo bueno de tener a Kassante en tu equipo. Cuando sea minuto 25, todo el mundo dice, prefiero tener al Kassante que el Garen, ¿no? En tu equipo, evidentemente. Salvo que el Garen, que a veces ocurre, porque va a comprender y tiene esa presión de kill, pues mira, si el Garen va 4-0, pues vale. Dame el Garen fedeado que one-shotee a quien sea. Pero en circunstancias normales, todo el mundo prefiere al Kassante. Bueno, me gusta. Es muy bien en bot, ¿eh? Sí, eso te iba a decir. Les veo como más seguros. Farfetch ha tirado tres ganchos, ha acertado los tres. Les tenemos con la presión bajo todo. Vamos a ver aquí la respuesta de Xin Zhao. No puedo hacer nada, ¿no? O sea, simplemente dar a reset y ya está, ¿no? Vamos a ver si no nos venimos muy de arriba. Vale, ya está, ya se fue. Ya se fue, ya no hay peligro. Bueno, pues una partida tranquilita, ¿no? 400 euros arriba de Ramboot y ya está. Sin más. Healing, ¿no? Partida chill, partida chill, sí. A mí me gusta, me gusta esta partida, la verdad, como se ha planteado. Partida chill es bueno, ¿eh? Sí. Partida chill es bueno. Y en el spudder, aquí, bajándole a Ivo, ¿eh? Es que el spudder, cuidado, oye, como tenga el día. Y sabe que ya le toca empezar a tener días, ¿eh? Porque últimamente ha sido... Ah, ya falla el minion, F. Ha sido muy irregular últimamente. No gafemos, no gafemos. No, 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 no. No gafemos, no gafemos. No es el día de gafar. El rescoldo de Bami es lo que tiene, ¿no? Que te baitea ahí el pixel del minion. Pero bueno. Suele pasar. Suele pasar, suele pasar. Vale, vamos a ver aquí Tiger, porque es la primera vez que incursiona en jungla enemiga. Chico está con él. Incursiona. Sí, incursionar, ¿no? ¿Incursionar de invadir? Sí, invade. Sí. Incursiona. Un español con buen vocabulo para invadir. Sería como raidear, ¿no? Sí, pero está bien. No, 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 no. Nunca había escuchado. Nunca había escuchado. ¿Incursión? La verdad. Sí, sí. Claro, o sea, es que incursión tiene varias más atenciones, ¿no? Sí. O sea, incursión de entrar a un sitio hostil, digamos, sí que se podría usar, ¿no? Claro. Racistada dice uno en el chat. No, no, que esto no es la LLA, chicos. Eso después. Aquí todavía no. Aquí todavía no. La gente es irracistada, ¿no? Es que tenemos un meme con las racistadas, tío, en la LLA. Es espectacular, ¿eh? Es espectacular, tío. ¿Tú, Dad, sabías que ayer se jugó a un Namu? Lo vi, lo vi, lo vi. O sea, me han despertado por la mañana, lo he visto. Pero bueno, me han comentado que no ha ganado, así que me alegro de no haber visto una derrota del pobre Amu Mini. Fue duro para él, ¿eh? La juguela difícil. ¿Está muerto? Bueno, aquí Ivo... Oye, ¿muy bien Spudder? ¿Muy bien Spudder? No, pero es... Ya estamos... Es que el uno pa' uno es muy duro, ¿eh? Qué asco da la ulti de Garen, ¿no? Es darle un botón, sí. Es que es que 300 true damage. O más. Algo así. Sí. A ver, te voy a poner replay. Te lo prometo este. Garen no me parece nada balanceado hace mucho tiempo, ¿eh? No, no. Q con la velocidad de ataque, cast de W. Aquí es poder hacer lo suyo, pero... No. Más de 300, mucho más. 450, 500 de true damage. Qué barbaridad. Qué barbaridad, tíos. Bueno, no pasa nada. Igualmente nosotros sabíamos eso, ¿no? Aquí vamos a ver si nos podemos quedar con los Kevins. Es importante, ¿no? No dejarle a LeBron tampoco tanta prioridad para destruirnos. Que sea dos Kevins. Dos Kevins estaría bien, porque si no te salen los mini Kevins. Sí. Vale, somos tres, ¿eh? ¿Eh? No, no podemos. Creo que tenía que dejarlos, ¿no? Sí, van a ser cinco Kevins, ¿eh? Para LeBron. No me gusta, no me gusta esto. Es que no podemos tener prioridad de medio nunca, realmente. A ver, es lo bueno de Redside, ¿no? Counterpicks y demás. Ya. Asegurarse que tus solo líneas puedan sacarle provecho. Bueno, pues de momento estratégicamente un poquito por arriba, ¿no? Rambut. Por lo menos en este early game, como cabía esperar. Hemos first pickado B. Eso tiene sus inconvenientes, como decía Toad también. El casante también nos lo han contereado. En la mid lane juegan a escalar. Y luego la bot lane sí que es un poco a nuestro favor. Eso sí que es verdad, ¿eh? Por lo menos de momento. Nerf de mafia, ¿eh, chicos? Mira, Ivo. Es que los campeones que son tan simples, tío, y que sacas tanto sin necesitar ninguna mecánica. Es lo que yo creo que más frustra a la gente. Porque al final es como correr hacia adelante y sabes que si tienes más daño que el rival, lo calculas bien, matas. Claro. Bueno, pues vamos a por la copa dragones, ¿no? Nosotros. A mantenerla, por lo menos. No creo que lleguen. No, no, no llegan. Está a tomar por culo, Ivo. La arma infernal estaría muy bien, ¿eh? Montaña. No me gusta mucho el arma de montaña. Podría ser peor. Ya. Tecnoquímica, supongo. Podría ser, pero... La tecnoquímica es pochísima, ¿no? Ahora mismo. Bueno, no sé, tampoco es gran cosa. Y el dragón en sí te da tenacidad y después escudos y más, entonces con esta composición. Dime qué les da tiempo, por favor. ¡Ay, qué bien! ¡Jódete! ¡Jódete, Seneca! Ha gastado todo. Hostia puta. Dilo, dilo, toad, dilo, toad, dilo. ¿Qué ha pasado ahí? Oye, os habéis... A ver, ha sido un poco extraño, ¿no? ¿Os habéis fijado que la lágrima de Rayitos se ha stackeado 30 después de ese flash gastado? ¿En serio? No. Ah, vale, vale. Me había rayado. Digo, no puede ser. Nos roban, ¿no? Nos dan ahí caras gratis. Si imaginas, haces un misplay y si tienes lágrima te dan 30 de... Por llorar, ¿no? Bueno, a ver. Sería increíble. Happens, happens. O sea, yo respeto cuando se intentan. Vale, cuidado, 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 cuidado. Si le llega a pegar ahí el gancho, no sé, porque... Sí, si le llega a pegar el gancho, lo mata. Creo que sería peor, ¿eh? Claro, claro. Cuidado. Bueno, ZZF aquí farmeando como los putos dioses. Ahí está la partida, ¿no? Y con una cena que sabes que va a ir bien, tal... ZZF que ahora mismo juega Koki, por cierto, le ganan uno contra uno de Frael, ¿eh? No tiene flash aún por encima, tienes curar de ventaja, tienes bottled swifties con yomus, o sea, le puedes aplicar muchísima presión. Bueno, pues vamos a ver. Oye, el trabajo de Tiger, de momento, está en la jungla neutralidad, ¿no? Cinco kevins por dos dragones. ¡Qué buen gancho aquí, eh! El knock-up es muy bueno. Está muerto. Está muerto. ¡Vamos! ¡Vamos! Espera, espera, que esto no acaba aquí, ¿eh? Que vamos a llevarnos la kill de Seneca, por lo menos necesitamos flash. No, no, Tiger, no... Calentada, calentada. Tiger, no... ¡No, no, chico, no! ¡Por Dios! No gastéis recursos, que ya está bien. ¿Qué está pasando? Pero tienen doble flash, tío, colapsan en bot, no sé, ¿qué ha pasado ahí? Doble calentada, sí. Doble calentada, eh. Está muerto, está muerto. Está muerto. Está muerto. 100%. Está muerto. No tiene E. No tiene E. ¡Vamos! ¿Y a quién está mal, eh? ¡Chico, chico, 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 chico! ¡Chico! ¿W, W, 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 W. Vale, igualmente estamos jugando entre tier 2 y está muy bien. Sí, pero toda esa Shack Wave la está perdiendo. Claro, claro, claro. Luchad esto. ¿Lo ganáis? Claro, claro, claro. Sí, sí. Sí, sí, doble kill gratis. ¡Claro! ¿Vale? Flashe... ¡Pero! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! Ya está, ya está. Y el flash que ha entrado el pánico, eh. ¡No! ¡Lebrose! Ojalá. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Bro, esto es una ventaja enorme. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se han puesto muy nerviosos, eh. se han puesto muy nerviosos, pero me sirve. ¡La calmo! ¡Gracias, chicos! O sea, aquí es muy claro que está muerto, a no ser que los misplayes. De hecho, la E ha sido bastante mala de Chico. Pero bueno, después se ha compensado con la W. Aquí no tienes flash, entonces estás turbochilling. De hecho, Tiger aquí lo ha misplayado. Tiger aquí, si sigue corriendo, os prometo que tampoco se muere, porque ya no tiene W. El Xin Zhao no tiene flash. O sea, ahí estás chill. Sí, sí, sí. Aquí, si se ve, creo que lo ha jugado muy pussies enteramente. O sea, ve pa'lante. Pa'lante, todo el rato. O sea, esto W no hace falta. ¡Pum! Vale, y ahora... Mira, ha incluso flasheado. Ha flasheado cuando tenía wave. No, no, pero da igual. O sea, no te da otro tower shot. Vale, vale, vale. Estás chill, pero bueno. Bueno, sacamos un poquito de ventaja, ¿no? Y vamos a hacer el heraldo incluso, ¿no? Nos gusta mucho. El heraldo es importante para tirar la torre de medio. Para abrir de medio. Igualmente, el heraldo no abre medio, que no le hemos dado ni un básico a esa torre. Pero bueno, está bien. Eventualmente. Si hay algo que he aprendido viendo Big Bang Theory es que si lo intentas mucho puedes acabar saliendo con una rubia que se ve muy bien. Bueno, el cochinero es, Antila. Bueno, el cochinero, tío. ¿Qué es Big Bang Theory? Oye, chicos. Hoy es San Valentín. ¿Habéis quedado con alguien? ¿Tobad? La verdad que no. ¿No has quedado con nadie, Tobad? No, no. Yo ya voy uno o cinco en solo Q. Ya. Ya lo necesitas. Sí, bueno. Con eso te sirve, ¿no? Te das por satisfecho. Ahora mismo me compran unas flores y ya me han follado bien. Me cago en mi puta vida. Honesto, ¿no? Honesto, ante todo. Ni con Marta dicen. Oye, ¿tobad quién es Marta? Gatorreno, bueno. Pero bueno. ¿Gatorreno? Se llama así, bueno. Es un hijo. ¿Es un gatorreno? ¿Qué decir? Habría que preguntarle. El amor. Es que soy más de gato y pollo. No, o sea, vaca y pollo. Era una serie espectacular. Era una serie, ¿eh? Me encantaba. Esa es historia, sí, sí. Bueno, abrimos medio. O al menos lo intentamos. Tres medio. Heraldito. Puseamos la wave. Llega Evo. Spudder respira. Es muy bueno. ¿Vamos a tirar? No creo. ¿Teleport? Sí, 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 sí. Lo estamos forzando. El Mokai ahí tiene un ángulo. Vale, ¿y qué es este teleport? Si no, vamos a intentar tirar. No, no, no. Vamos a forzarlo. Ok. Hay PvP, Farfetch. Fíjate, le bajan mucho la vida a Farfetch. Está bien, está bien. Hemos abierto a medio, ¿eh? Vale. Ahora, ¿hace falta pelear esto sin flashes? Porque no tenemos flashes. ¡Ay, se lo ha comido! ¡Qué bien Farfetch! Pero aguanta mucho con la ulti, ¿eh? Hostia, qué asco da el chinzao, brother. Claro, claro. Es que... Ivo le da un botón, ¿eh? Vale, ya está. Dejamos el dragón, chicos. No pasa nada. Yo sin dos flashes no me hubiera metido a engagear ahí, ¿eh? Es que lo ves claro, dices, lo busteo, pero amigo, es chinzao. Es chinzao, ¿eh? Esto es la tipiquiña. O sea, ¿has pillado medio? ¿Has pillado medio? Ellos están controlando el río. No pasa nada. Tienes dos dragones, peatoplen y pillatoplen. ¿Has visto a Tila la reacción de Swiffer, el coach de SK de estos días, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que ahora mismo Fiddles está así, ¿no? Es que... Porque esta partida es la novena. Esto ya va a salir por mitad de la liga, de pase regular. Tú deberías ya saber que, mira, aquí tienes una posición buena. Ve a tople, no hagas feysheck. O sea, esto es como cuando Mufasa le dice a Simba, todo lo que está negro no puedes ir. Todo el río está negro ahora mismo. Racistada, racistada monumental. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Que no vayas donde está oscuro, coño. A Tila, que racistada es esa. Pero bueno. Qué locura, ¿eh? No me lo puedo creer. Es que es estúpido ir ahí. Bueno, no pasa nada, chicos. No pasa nada. El caso es que estamos en empate a oro ahora mismo, en empate a kills. Tenemos un dragón de más y hemos abierto medio, que eso es muy importante. Hemos cambiado medio igualmente por las torres de Sidelade, ¿no? O sea que, cuidado. Aquí habría que pinchar a este hombre ya, ¿eh? Está farmeando el Azir, que me da bastante miedo, ¿eh? Peligroso. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver. A mí me está gustando Farfetch'd esta partida, sinceramente. Le veo muy bien con el Nautilus, ¿eh? Yo si fuera el rival de Guasones, banearía al Nautilus. Te lo digo, en serio. Vale, chico. ¿Vale? ¿Senecak se caga? ¿W? Ay, 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 ay. Sisyfek. Sisyfek, no, no. Tienes que pegar. Hostias. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de nada? ¿Vale? ¿Vale? ¿Muere tu Awuers? ¿Muere tu Awuers? ¿Muere tu Awuers? ¿Muere tu Awuers? ¿Vale? ¿Vale? Kill por kill. Farfetch'd está muerto, ¿eh? A ver, el tema es que Sisyfek no está pegando, tío. Que está muy nervioso Sisyfek. Sí. Y vas a tirar ahí el curar. Vale, ¿qué hacemos con Sisyfek, chicos? ¿Le ponemos un psicólogo o algo así? Oye, cuidado, que son el muero de Farfetch'd. Hostias. ¡Qué bien Farfetch'd! ¡Eso es bueno, esto es bueno! ¡Genio! ¡Qué bien Farfetch'd! ¡Le ha cortado la E! ¡Vale! ¡Vale! ¡La espudriña! Me gusta, me gusta. ¿Y qué hace Garen en midgame? ¡Comer potias por el mapa! ¡Que no vale para nada! ¡Hombre! No vas aquí a counterpiquear. Vaya que la vas a mufar, ¿eh? No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Que es broma. Que es broma. Esa interacción de cazante es asquerosa, te lo prometo, eh. Sí, sí. Si te tiras la R, te lleva. Da igual lo que hagas. El problema es que mirad nuestro carry. Sisyfek no puede aportar. Pero esto… La partida de Farfetch'd, cuidado. Esto ha sido justo lo que ha pasado antes. ¿Qué hacen chaseando ahora mismo? Mira. Flash, Shurimeño… ¡Qué bien Farfetch'd aquí! Qué buena R. O sea, no la falla, no la falla, es impresionante. Y aquí echarle huevos a decir, no, no, esto lo ganamos, ¿sabes? Están jugando sin chico de aquí, eh. Esto es muy importante. Es que en el momento en que ves al Gare en el medio dices… Sí, sí, sí. Esto es un 3 para 3, no tiene nada… ¿Qué ha pasado aquí? ¡Wow! ¿Tiger? ¿Vale? 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 Es un chinzao, tío. Pero qué asco da, ha chinzao, colega. Tienes que huir. Vale, pues Farfetch'd fuera. Es que ahora mismo Guasones tiene que jugarlo a dos engages. ¿Qué es dos engages? Tiras el gancho… ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No está ahí, Erfra? Nada, está chul. Está chul. O sea, tú tiras cualquier cc para sin chau. Él tira la R, haces disengage y después cuando no… Claro. Y después vuelves. O sea, tienes que baitear la R, básicamente. Oye, nos están comiendo tier 2, eh, chicos. Sí. Entonces, pokearlo y después, si está muy low, puedes hacer engage directamente, aunque tenga la R. Pero si está full, no puedes hacer engage en él. O sea, se va a curar y va a aguantar lo suficiente con la R. Oye, ¿por qué estamos regalando tier 2? ¿Qué está pasando? Porque tienen muy mal tempo. O sea, te han castigado, te han pillado dos kills, has tenido que baquearte en la zona oscura del mapa… Y estaban ya las waves muy mal. Claro. Joder. O sea, Guasones lo que ha intentado ahora es… Pues por eso estaba ahí Shiko abajo, ¿no? Arreglar la oleada, dejarla al bot puseando. Lo que pasa es que le han cazado. Bueno, aquí Farfetch'd otra vez, ¿eh? Estás easy, ahora sí puede pegar un poco más, quizá. Farfetch'd haciendo tiempo… Nada, está muerto ahí, Dios mío. Cazada y tú cazada, chicos. Cazada y tú. No, 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 no. Nashor gratis, no, no podemos hacer esto. Como el juego de la oca, pero con cazadas, chicos. Bueno, hay que contestarlo. No podemos darlo, ¿eh? Hay que contestarlo. Tienes teleport, tienes ulti de Shiko. Yo pondría ahí un muro. Cae muy rápido, tiene ya el diente de Naso y la máscara. Vale. X-Flash. Hay que darse la vuelta, ¿eh? ¿Te le aportes a Shiko? Ah, lo va a tirar con… Vamos, 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 vamos. ¿Qué haces, Shiko? Ay, lo vamos a regalar, bro. No entiendo, tío, por qué no hemos disputado esto, ¿eh? Sinceramente. A ver, es que… ¿Te le aporta a bot? No entiendo esto. Yo puedo llegar a entender que… Digas, vale, cuatro contra cinco no quiero pelearlo. Pero en caso de que no lo quieras pelear… Mira, están cinco top, ¿eh? Están cinco top, ¿eh? Ah, claro, es que han visto el teleport y dice… Pero ¿por qué ha tirado teleport a bot? No lo entiendo. Vale, es que si tú… Si… Tú estás haciendo el asedio, ¿no? Con el Nasor. El que tiene que venir a defender es el rival. O sea, tú no tienes que ir a defender, en este caso, a Shiko, porque él no puede seguir. De hecho, ya se ha dado la vuelta. Tiene que hacer el amago de volver. Tiene la ulti, al menos. Pero… Vale. Vale, vale, vale. Venga, no pasa nada. ¿A dónde va, Shiko? Uf, digo, menos mal. Como le corte ahí el deslizamiento… Sí, sí, sí. Es una liada. ¿Vamos a regalar tier 2 de mid también? No podemos, tío. Eh, ya… No, bueno, ya tiene… Ya no deberían poder tirar… De hecho, aquí Rambo debería haber pillado tier 2 de medio, pero han intentado contestar a un Dragon Simpsons. Hay que olvidarse de pegar al puto Lebrón, ¿eh? Es que con lo que aguanta es este campeón, bro. Si lo hace bien Rambo, te tiran torre de toque y torre de medio. Deberías pegar al Lebrón, porque tú nunca vas a estar al rango de pegar a Threal ni al… Ni al Azir, pero tienes que jugarlo despacio. No puedes directamente hacer full commit, básicamente. Ay, 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 ay. Además, ya tienes la Swiss, pero o sea, Senna ahora mismo pega bien, Taliyah pega bien también. Vale, engage sobre Evo… Me da miedo, pero tenemos muy buena cadena de SC. Está muerto, está muerto. Está muerto, está muerto. Sí, 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 sí. Hostias, tío, lo tienes pegado, ¿eh? Hostias, base, 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 base. Base, chico, base, base. Es que, mira, claro… Ay, por dios. Se ha perdido inhibidor, torre de medio tier 2… Ay, tío, de verdad, qué diferencia de presión tenemos. Pero bueno, hemos defendido el B1, ¿no? Es lo que tienes que hacer, no puedes defender este momento. ¿En gates aquí? ¿Se puede hacer en gates? Ah, tienes a chico en top plan. Lo que vas a hacer es traer torre de top por inhibidor, es lo que toca. No puedes hacer otra cosa. Algo vas a perder, sí o sí. O sea, no tienes ultis ahora mismo, no tienes ulti en B. Es como lo que decíamos del naso. O sea, el naso en el momento en el que han cazado a Farfetch'd, te lo van a hacer. En vez de quedarte mirando, pilla otra cosa, ¿sabes? Vale. Pillas medio, puchas una oleada, porque el naso son seis oleadas. Vale, bien Farfetch'd con el flash, eh. La iniciación es muy buena. Sobre IVE, no. Vale, kill por kill, vale. Hacemos tiempo. Nos ha gustado, eh. Ha sido buena, cabrón. ¡Ojo, mira, mira! ¡Claro, cabrón, Atila! ¡Mira qué buena es! Pero que esto no tiene nada que ver con Farfetch'd… Que sí, que sí, que sí, que sí. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Se salva! ¡Cómo lo sabe, Manute! ¡Claro, claro que sí! ¡Madre de mi vida, Rayito! ¡Rayito! ¡Rayito! ¡Ven con papá! ¡Bien, Tiger, bien, Tiger! ¿Piña explosiva? ¡Apiñala, piñala, piñala! ¡Vale, vale, vale, chicos! ¡Venga, Reset! ¡A pusiar oleadas! Vamos, joder, qué difícil, eh, los valencianos, eh. Cómo se han tenido de paella antes del partido, eh, estos cerdos. Cómo sabía Manute, eh, que el engage era bueno, eh. Genio. A ver, el engage, Atila, el engage ha sido kill por kill. Mira, mira, mira el engage, mira el engage, por favor. O sea, ha sido kill por kill, bro, eso defendiendo un Nashor, está bien, ¿no? Hay veces que simplemente hay que engagear, sea como sea. Has tirado Flash Ganshan Zinzao. ¿Cómo ha sido kill por kill? Mira. ¿No te ha gustado? Aquí simplemente Senaka se tira pa'lante y después, pues, lo respeta. Esto eeees, LOL… Spudder aquí lo ha jugado muy bien, pero el engage es malo, claramente. Esto es LOL del pueblo, LOL de los chavales. Sí, sí, sí. Si tiras Flash Ganshan Zinzao… ¡Pero, somos mejores, eh! Somos mejores, no me jodáis. Vamos, guasones. Somos mejores, tío. Somos mejores, tío. Spudder 2-1-5. Somos muy buenos, dilo, Manu. ¡Claro, joder! Somos muy buenos, coño. ¿Alguien se ha fijado las almas de Senna? Ya deberían tener como… 120. Senna va volando. Echamos la piña, muy importante. Si tiene 100 a 120, ahora mismo está muy, muy fuerte. Espero que tenga ahí, por ahí. Bueno, vamos a ver cómo lo juega Rambut. Nosotros no estamos mal del todo, eh. A ver, estamos un poco dolidos, ¿no? Por la experiencia, pero estamos a punto de alma. 2.000 doro por detrás solo. Tenemos una Senna escalando. No sé. Si no concedemos oleadas, tío. Yo creo que podemos llegar a ganar la partida, eh. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, quieren cazar arriba. A mí me parece una troleada esto que está aconteciendo ahora mismo. No sé por qué hay dos jugadores en top. Lo malo es que creo que… Nos liberan aquí. Es que… No pueden liberar, no pueden liberar. Nos corta el reset, eh. Nos corta el reset, Vi. Claro. O sea, porque estamos intentando cazar a un Azir ahí. No sé, es un poco rarete todo. ¿No? O sea, la toma de decisiones general por parte de los dos equipos está siendo rara esta partida, ¿no? Vale, nos dicen en el chat. No hay definitiva de Maokai para el dragón, eh. Para el alma. Eso es una realidad. Pero Azir nos tira la base, eh. ¿Qué quiere? No pasa nada. No, no mucho, eh. Se pusiste a esta oleada de bot. Lo cazamos. Dale, Spudder. Spudder va a hacer magia en la próxima T-C. ¿Eh, chicos? Ya lo veréis. Yo creo que sí, eh. Yo creo que sí. Se viene Spudereada. Se viene Spudderismo. Mira, mira, Ivo. Ivo va aiteándonos. Mira, Tiger se va a morir. Definitiva. Todo sobre Ivo. Chico, tiene un daño abismal. Es... Hostias. Dos kills por una. Seguimos Spudder haciendo tiempo, ¿vale? Ay, ¿quién ha pausado y por qué? ¿Quién ha pausado y por qué en medio de la teamfight? No me hagas esto, por Dios, hombre. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué cojones pausa en medio de la teamfight? Pues espero que haya sido... No sé, yo creo que haya sido alguien de Guasón. Alguien que se haya muerto, sí. Alguien que se haya muerto. Firmamos... Claro, ¿cómo? Remake aquí, chicos. No entiendo nada. ¿Vale? ¡Vale! ¡Spudder! ¡Spudder! ¡Vamos! Sí, sí, salva a Ced. No. Vale, está bien, está bien. No sé qué ha pasado. Me voy a comer un caramelo. Hablad vosotros. Madre de la madre. ¿Quién ha hecho esa pausa para despistar a Atila? ¿Cómo que a mí? No, a ti. Te pregunto a ti. ¿Quién ha hecho esa pausa para despistar? Tiene que haber sido alguien que esté muerto. Bueno, aunque tardas un segundo en pausar. Es muy rápido. Pelea rara, ¿eh? Pelea rara cuanto menos. Por cierto, Garen es criminal, ¿no? Garen es criminal. Tarda mucho en fallecer. Mata a Tiger porque sí. Ha matado. Casi se va. Casi se va, sí. Lebron aquí. Sí, sí, Fek mete un montón de daño, ¿eh? Buah, pero Spudder justo se va del rango de la ulti del Sinzao. O sea, más no puede hacer, dude. No, Spudder está jugando bien, ¿no? Diría que Spudder ahí. Si tira la R al Sinzao, pero para Chico, ¿sabes? En este muro, hubiera sido mejor que la R que ha tirado. Hubiera sido bastante bueno, pero... Bueno, partida muy justa, ¿eh? La lucha por el Nasr ahora mismo, ¿eh? Minuto 28. A ver quién te enfrenta mejor, chico. Ya sabe lo que es esto. A ver, somos mejores, Toad. Somos mejores, Toad. Yo confío. Somos mejores, Toad. ¡Totos hostia, joder! ¡Venga! Va, va, va. Que la gente se venga un poquito arriba. ¡Dale, Farfetch'd! ¡Dale, Farfetch'd! ¡Dale, Farfetch'd! ¡Dale, Farfetch'd! ¡Vamos! ¿Ese no? ¿Cómo que ese no? Si acabas de decir hace un segundo que hay que pegar a Lebron. Pero no con flash directo. Es justo lo que te he dicho. No hay que tirar flash. Tienes que tirárselo primero y después hacerlo poco a poco. ¿Ves? Así pierdes. Así siempre pierdes. La falange es muy buena, ¿eh? No se acaban. ¡Spooder! 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 ¡Ay! Vale, defiende, chico. Dime qué defiende, chico. Joder, vaya Teamfight de puta mierda, loco. ¿No aprenden? Es que lo llevo diciendo medio año. No tienes flash. Pero la Teamfight, ¿qué cojones has sido, tío? Ay, Dios. ¿No para detener full engage en Zinsaou? ¿Nos cierran? 10 segundos para Farfetch'd. Se tienen que ir. No, no, no. Para el Nashor. Limpia a Shiko para el Nashor. Creo que es un Nashor. Un Nashor de manual criminal. ¿No tiene flash? Ah, nah. Pero es normal. Eh, se puede contestar, ¿eh? Bueno, a ver. Nivel 17. No tienes teleport, no tienes visión. Entonces no te ha gustado la iniciación. No te cae bien Farfetch'd a ti, ladrío. Es horrible, que es horrible. Es la segunda vez que la haría. No te puedo creer, tío. Claro que no, me gusta. O sea, yo lo que te he dicho, ¿vale? Es, se juega en dos turnos. Contra Zinsaou se juega en dos turnos. Si tiras flash Ganshan Zinsaou, no hay otro turno. Estás muerto después de eso. Mira, ya no sales de ahí. Vale. ¿Ves? Ahora mismo estás condenado. No entiendo. No entiendo que te pichen a Ackerman, joder. Hombre, a Manute ya sabemos que le gusta. A mí Ackerman me gusta mucho, pero yo confío en Farfetch'd. Es por cierto que Spudder aquí casi se haya one shot a la circunción de vida. No, no, Spudder cositas, eh. Casad de buffs, por cierto. Madre, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tiger se ha follado a Evo. No tenéis a Evo. ¡Nas o para guasones! Cuidado con la iniciación, eh. Chico, con todo el daño. Rayito está muerto. Rayito está muerto. Rayito está muerto. Por favor, mátalo. ¡Ah, no! ¡Meo! ¡Puta madre! Dios. Hostia, tío, de verdad. Hemos estado a punto de ganar la partida, eh. A punto. Ya, está ahí close. Vale, chicos, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, seguimos. Ha habido un momento, cuando hemos hecho la kill en Garen, es como, ok, jugadlo lento ya, ¿no? En plan, ¿cuatro contra cinco? Ya, ya, ya. Es empezar el Nashor y hacer que ellos vengan. Claro. Pero si le tiras la Razair así, te vas a condenar a ti mismo. Ay, tío, vamos, vamos, vamos. Empatizo mucho con Fearless ahora mismo, eh. Un abrazo a Fearless. Literalmente, los equipos... Es que esto es pecar de... ¿Cómo se llama? De... Impaciente, básicamente. Tenemos igualmente ya daño para bustear a cualquiera. Y mira, aquí, qué bien chico, eh. Este es bueno. Es muy bueno, claro. Pero aquí ya juegas lento, ¿no? En plan, detienes la prioridad. Aquí pillas el control ward, esperas a que ellos tengan que venir. Oye, la ILVP censurando, no sé. No, 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 no. Ahora justo ponen y pone ganador. Ganador. Sí, 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 sí. No, 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 no. Por favor, no. Vale, bueno, pues vamos a ver cómo gestionan el Nashor, ¿no? A ver si podemos defenderlo. 4-1 en torno a la línea del top. Oye, pueden devolvernos la calidad de retransmisión, por favor. No, no, no. 480 AP. No, no, no. Ahí, ahí. It's old school. Old school que flipas, eh, Atila. Bueno, vamos, aquí hay que hacer algo histórico, eh, chicos. Esto no se va a remar solo, eh. Probablemente es levantar. Es que puedes aguantar mucho. O sea, se van a hacer probablemente el Nashor para no darte el alma. La das, no pasa nada. No te preocupa el alma. Tienes casi Senna con 4 ítems. ¿Cuántas almas tiene Senna? Sigo sin saberlo. Pero llevas 32 minutos. Tienes que tener más de 120 almas. O sea, ahora mismo tienes más rayo con Senna que con Ezreal. Lol. Estás turbotín. Si no, calma, calma. Autobusazo. Hay que meter un autobusazo de 4 plantas. Sí, pero mirad que se van a hacer… Claro, bueno, es que ellos todavía no tienen punto de alma ellos. Lol. Tenemos tiempo encima, eh. Lo malo es que son un poquito más tanques, eso sí, eh. 3Ds de montaña duro. Eso es cierto, eh. O sea, no es mucho, te lo prometo. O sea, es como 20 de armadura más extra o algo así. Ok, ok, ok. Además, nadie se está haciendo muchas resistencias. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta. Me gusta lo que oigo, Batila. Me gusta lo que me dices. Va a llegar un momento en el que Sisyphek mate a cualquiera de 4 autos. Ojalá, ojalá. O sea, hay que meter un autobusazo. Calma. Calma, por favor. Toda la flota ahí en los inhibidores. Los guasones resistiendo, eh. Ahí está. Vamos, chicos, somos mejores. Importante es Q de Nautilus para Shinzao. R. Forzarle la… Forzarle la… Vale, vale, vale. Se equivoca tu powers. ¡Se equivoca tu powers! Le vamos a castigar. Cronómetro. Está muerto Shinzao. La falange es muy mala. ¡La falange es muy mala! ¡Vamos, guasones! ¡Vamos! ¡Mira lo que le pega! ¡Mira Spudder! ¡Mira Spudder! ¡Mira Spudder! ¡Mira Spudder! ¡Mira Spudder! ¡Cuatro por cero! ¡Teleporta a top! ¡Vamos a abrir ese inhibidor! ¡Vamos, guasones! Ha sido doble, eh. Ha sido doble. ¡Somos mejores, chicos! ¿Queremos cerrar? Una polla. No podemos cerrar, ¿no? No, no. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. La falange fue una mierda, eh, chicos. En España pasó igual. Fue una mierda. Hostias. ¿Qué? Claro, hablamos nada. Es que en Azir no tenemos muy buenos Azir players, ¿no? Que tiren buenas ganas. ¡Vamos, vamos, 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 guasones! ¡Vamos, guasones! Espero que no estén caleando para cerrar, eh, por favor. Yo creo que es abrir inhibidor y reset. No, no, se están yendo, se están yendo, porque Shiko está yendo hacia atrás. Vale, vale, vale. ¡Vamos, guasones! Vale, lo único malo es que Sisyphek no tiene flash, eh. Lo ha tenido que usar porque, bueno, si no, por lo que sea, el Garen te mata. Sí, pero el Garen no tiene flash. Pero esta partida es muy bonita, eh. Merecemos ganarla, venga, por favor. ¡Vamos, guasones! ¿No tiene 112, Alves? No puede ser. Oye, ese te le pone todo, Aguers. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Juntaros, juntaros. Me parecen poquitas, incluso farmeando, centralmente. Ya. Normalmente quieres tener 100 almas sin farmear al 20. Y estamos en el 35. Vale, a base, a base, a base, chicos. Es que ahora mismo, Senna, ¿no debería estar farmeando? Debería estar... Ya, ahora debería pillar armas, sí. Y simplemente pillar el máximo número de almas. Mira qué bonito ha sido esto, eh. Qué bien, Tiger, eh, que quiere llevarse el M.P. de la jungla, eh. Sí, claro, Sisyphek es que no ha corrido peligro más que ahora que ha venido el Garen. O sea, da un de 1.000 de oro, eh. O sea, da un de 1.000 de oro ahí, eh, chicos. Flash. Uf. Qué buena teamfight de guasones. Vamos, joder. Muy bueno. Lo único que tienes que tener cuidado ahora mismo es con la falange. Sí, sí, sí. Pero quitando eso, quitando eso estás bastante chill. Estás chill de cojones. Vamos, chicos. Vamos, Sisy. O sea, ahora mismo, por ejemplo, estás viendo, Senna le saca 1.400 de oro, pero las almas es una puta burrada lo que te dan. Chicos, recordad que tenéis el emoticono de guasones gratis. No hace falta que os suscribáis solo por seguir el canal. Podéis apoyar a guasones. Podéis usar el emoticono de los kevins también. Podéis usar otros emoticonos que son gratis para vosotros, ¿vale? Solo por seguir el canal. No hace falta suscribirse, chicos. Os quiero ver apoyando en el chat a todos, eh. No me jodáis. Va, hostia, va, eh. Va, hostia. Venga, coño. Mejor que os stream, tío. De la Superliga. Va, Tiger, va, venga. Va, va, va. Todos ya superan el nivel 16. Sí, sí, casi 18. No, no, no. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta. Me gusta lo que veo. Ahora no volvérselo. Espero que sea Infinity. Probablemente no. Espero que sí. Porque ahora mismo tiene 100% de crit con las almas. Lo que puede llegar a pinchar, eh. Sí, Chico también tiene seis ítems, de hecho. O sea, está por delante de… ¿Cómo cojones? ¿Two Hours no tiene seis ítems y Chico sí? Porque Chico es muy bueno. Chico es muy bueno, efectivamente. Pero tiene nexcat, no es oro. Mira, si está 500 de oro, ya eres de una alada, eh. Supongo que Chico habrá… Vamos, Chico, qué bueno eres. Vale. Chicos… Ha conseguido una mejor oferta en la tienda. Vale, Lebron sobre Spud. La iniciación es muy mala. ¡Lebron se ha hecho caca! Lebron, muérete. Muérete, por favor, ya. Vale, 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 vale. Vale, definitiva de escena. El siguiente es Sibo. Igual, pozo. 5 para 3. Definitiva de Chico sobre Rayito. ¡Vamos a ganar esta partida! ¡Vamos, guasones! ¡No os cagáis encima! Por favor, vamos, guasones. ¡Vamos, guasones! Muy bien, joder. Lava, cuidado, Chico, cuidado. Vale, vale. Dragón… ¡Dragón de la ancianidad, eh, chicos! Dragón de la ancianidad. No, no, según hay alma. Van 3-3 en… Ah, es verdad. ¡Eso es que es un minuto 37! ¡Vamos, joder, vamos! ¿Qué paso tenemos? ¡Hostia! Este es el tercero o el cuarto Nasr de la partida. Yo ya no lo sé. Bueno, esta es una locura. Esto es muy bueno, eh. Ahora mismo, coges, te pillas back, juegas medio bot, te pillas alma y estás chilling. ¿4-1 medio bot? Sí, 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 sí. ¡Vamos, guasones, vamos, vamos! ¡Que ya hemos hecho lo más difícil! ¡Que ya hemos hecho lo más difícil! ¡Que estamos duritos! Ahora mismo deberías perder una pelea grupal, sinceramente. Si se pierde esto, Manu te probablemente falleca, eh. Es muy bueno lo que ha pasado. Porque el Sinzada está… Mira, ¿ves? Pero es que ¿qué ha hecho? ¡Mira dónde está Ivo! ¡Qué daño! No, no, pues Lebron ha pensado que no le bursteábamos, eh. Pero es que ya tenemos mucho daño, eh. ¿Has visto el detallito de Tiger? Ha tirado la R y en medio de la R, como tenía Banshees, le ha tirado… le ha tirado el smite. ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura, Tiger! No me había dado cuenta, tío. No me había dado cuenta, tío. Es que lo haces mucho cuando juegas B contra Sivir, pero funciona cuando tienen Veloz y demás. Vaya guarro, eh. Es más fácil cuando tienen Veloz, porque Sivir lo puede timear, pero… Se giran las tornas, chicos. Se giran las tornas. Guasones presiona. Tier 2 de bot que va a caer de literalmente 6 básicos. Y ahora, bueno, no hace falta ni divear. Es jugar lento. El daño de Sisyfek es escandaloso, eh. Solo hay que pedirle que, por favor, no se ponga nervioso. Que no se exponga. Está bien, está bien. A escalarlo. Tranquilo. Ahora mismo, Talía debería poner el muro de la tejedora. Cuando esté… ¿Estás viendo esa oleada que viene? Sí, la oleada sí. Lo pones… Es torre de gratis. Después vas para medio, pillas el unidor, GG, porque triple unidor. Sí, estoy totalmente de acuerdo, eh. O sea, no… Hostia, la bolsa de la… Vale, vale, vamos, vamos, vamos. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe, Sivir? Qué bien, chico, eh. Asegurando aquí el objetivo. ¡Ivo! ¡Ivo cazado! El Garen, que ya no vale para nada, chicos, eh. Para absolutamente nada. Nos vamos a llevar el inhibidor. Esto huele bien. 4 para 5. 4 para 5. Vamos, vamos, chicos. Y con un rango histórico. Mira, mira, Sivir. Mira, Sivir. ¡Vamos! Sí, joder. Sí. A tomar por culo. ¡Oh, Manute! Este equipo es muy bueno, Manute. ¡Guassoneamos Valencia, chicos! Este equipo es muy bueno, Manute.